Dejaste el amor por el jangueo En tu historia ya lo veo, que estás feliz Me siento salvaje, en mis bebés me voy en el viaje Cine a trend y no me escucho en tangue No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error Estoy loca, estoy loca, pero como asegure Me corre verte porque El amor se fue, yo quisiera volver esa noche Con besos Mi gata andamos full, pioli, pioli Por si la poli, poli, pa' que tu novio no le esté